TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube presenta y a la promoción de la adopción de canes, entre otras actividades. Me alegre que la presidencia municipal se preocupe por reactivar la economía aquí en el centro de Pachuca y aparte que nos abran el espacio también para muy buenas causas. Se les agradece porque hemos tenido mucho éxito gracias a ellas. Yo me llamo Marimar Reyes y nosotras nos dedicamos a apoyar a los refugios animales para crear eventos de adopciones, nos dedicamos a hacer campañas de esterilización, a dar perritos en adopción responsable y pues esta vez el municipio nos está dando la oportunidad de esa gran labor poderla llevar a cabo en este espacio. Así que la verdad es que es una iniciativa increíble y aparte pues estamos ayudando muchísimo. ¿Cómo les nace esta idea a ustedes? Esta idea nos nace porque somos mejores amigas y tenemos el mismo amor por los animales. Entonces como ambas trabajamos no tenemos el tiempo para tener un refugio entonces decidimos ser las personas que gestionan eventos, que gestionan esa ayuda para poderla brindar a los refugios y poder encontrar hogar para estos chiquitos que merecen mucho amor. Estos niños fueron rescatados, están bajo adopción responsable y pues está padrísimo adoptar y no comprar, ¿verdad? ¿De qué raza son? No son de ninguna raza, son rescataditos de la calle. Sí, sí, sí. Oye, ¿y en dónde los localizan ustedes redes sociales para, por si hay gente que se interesa en esto? Estas son nuestras redes sociales, ahí viene nuestro número, la red de Instagram, Facebook y ahí nos pueden contactar. Para donaciones, para algún tipo de apoyo, también tenemos peluditos más grandes. ¿Éste también está en adopción? Sí, él también está en adopción, se está recuperando de su patita y pues tenemos de todo, desde viejitos, cachorros, perritos rescatados, heridos, gatitos, de todo. Y también pues se agradece mucho cuando aportan una donación de especie o económica. No hay ayuda pequeña, de verdad que no hay ayuda pequeña, para esto todo suma, es una gran causa y pues muchas gracias al municipio por dejarnos estar aquí. Bueno, pues realmente es una felicitación, ¿no? Muchas gracias. Porque en estos tiempos tan convulsos que vivimos en México de tanto problema, pues es de alabarse y de reconocerse la labor social que realizan ustedes, ¿no? Gracias. Pues ojalá que esos niños pronto los... Encuentren un hogar. Encuentren un hogar, ¿verdad? Lleno de amor. Claro. Y adopción responsable, recuerden, siempre conseguimiento y promesa de esterilización. Esterilicen, adopten y no compren. Oiga, otra, ustedes que tienen el amor por los animalitos, por los perritos, también valdría la pena el comentario para las personas que sacan a sus perritos a pasear, que levanten las heces, ¿no? Claro, claro. Siempre se dan unos dueños responsables limpiándole las heces a sus perritos porque también es desagradable para los demás ciudadanos estar encontrándonos con sorpresas. Y es contaminante. Claro, es una contaminación y pues también vacúnenlos y sean responsables de tener un perro sano y sacar a pasear a un perrito sano. Oh, muchas felicidades. Ayúdenos a encontrar un hogar responsable. Ellos también merecen una segunda oportunidad de vida, por favor. Claro, como no. Por los que no tienen voz. Muchas gracias. Gracias.